Así es, buenas tardes. En tan solo horas se estará inaugurando la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024 con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña en la Plaza de la Cultura. Según el organizador de la feria, esta edición promete un enfoque especial en el verdadero protagonista, el libro y la lectura. Esta plaza se convierte durante estos 10 días en un pulmón verde, que lo es, y en un pulmón cultural. Entonces, bueno, en ese sentido ya habrán visto que tenemos los pabellones en pie, los pabellones con la mercancía instalada en la mayoría de los casos. Este año, según informó el Ministerio de la Cultura, el evento se ha planificado bajo una visión más austera y centrada en el contenido literario y cultural. Un cambio significativo que ha generado gran expectativa entre quienes podrán visitar esta Plaza de la Cultura desde el viernes 8 de noviembre. Tenemos nuestros museos, tenemos la biblioteca y el teatro, que complementan perfectamente la oferta de la feria, convirtiéndolo en una opción extraordinaria para la familia. Soy de Loma de Cabrera, provincia de Ajabón. Vinimos a conocer los diferentes museos y también a explorar libros. Bueno, las expectativas son buenas. Vamos a vender mucho, hay muchos títulos nuevos. Pero, confiando en Dios, esperamos que nos vaya súper mejor que el año anterior. En esta ocasión, uno de los aspectos más destacados de la feria es la participación por primera vez del barrio neoyorquino de Washington Heights, un verdadero epicentro de la comunidad dominicana en el extranjero. A través de este pabellón se rendirá homenaje a la diáspora y se explorará el impacto cultural de esta comunidad en el arte y la literatura. Que los dominicanos de aquí sepan qué están haciendo los dominicanos de allá en términos de literatura. Por eso, de ahí el eslogan de la feria, el lema de la feria, de que los libros conectan. Desde tempranas horas de este jueves se observaba personal de limpieza, jardineros y electricistas adelantando los acondicionamientos en los 15 pabellones y salas que formarán parte de esta feria. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.